¿Qué es el Congreso de la República? Es un poco complejo. ¿Por qué? Por la dinámica del sector. Por esa razón, nosotros al Congreso le hemos dicho de manera muy respetuosa que cualquier tipo de iniciativa debemos mirar cuál es la herramienta adecuada. En el caso de calidad de usuarios, la herramienta no es una ley. Las herramientas son resoluciones que la CERES en este momento tiene. Tenemos un régimen de calidad y tenemos un régimen de proyectos de usuarios que exactamente en este momento lo estamos revisando. Tanto calidad como usuarios se están en este momento revisando. Si ustedes se metan a nuestra página, van a encontrar dos proyectos. Proyectos de protección de usuarios y proyectos de calidad. Ahí es la oportunidad para que los usuarios, los operadores o cualquier persona que esté interesada pueda incluir sus preguntas, sus dudas o propuestas que puedan mejorar estos régimenes. ¿Qué piensan o qué ha pensado la CNC sobre que a los usuarios se les cobre solamente por los segundos que gasten, no por los minutos? Se les cobre lo que consumen. Bueno, digamos que cobrar por segundos o por minutos, aunque no me crea, no tiene ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque finalmente cuando usted le cobre un minuto que, por ejemplo, valga 60 pesos, no significa que el segundo valga un peso, por el tema de volumen. Entonces, si usted compra un plan por minutos, depende mucho de su hábito de consumo. Por ejemplo, si usted usa llamadas cortas, llamadas de 10 segundos, 20 segundos, pues de pronto le conviene un plan por segundos. Pero si usted es como mi madre que en paz descanse, que hablaba cinco horas, pues no le conviene, porque le sale mucho más caro el segundo que el minuto. Entonces yo creo que eso más se trata de una oferta comercial que el usuario debe evaluar antes de decidir su compra. ¿Y usted no cree que de pronto vendiendo los minutos por segundo, las personas podrían tener más oportunidades y como más tiempo para que ellos puedan hablar más y puedan ahorrar? Depende de tu consumo, precisamente. Depende, si son llamadas de 10 segundos, te digo claro que sí. Pero si son llamadas de cinco, seis, siete minutos, pues te va a salir más caro. ¿Por qué? Por lo que dije, el minuto de 60 pesos, como ejemplo, el segundo no vale un peso, sino nos vale dos. Entonces si vale a 60 segundos, te va a costar posiblemente 100 o 120 pesos. Entonces depende de tu hábito de consumo. Como parte del análisis que ha hecho el ACRSE en tratar de entender cómo funciona el despliegue de la infraestructura en todo el país, tenemos unas funciones que nos otorgó la ley del Plan Nacional de Desarrollo donde tenemos la posibilidad de revisar todas las herramientas a través de las cuales los municipios y los departamentos toman decisiones relacionadas con el uso del suelo, la instalación de infraestructura y si se pueden instalar o no antenas de telecomunicaciones. Detrás de esto hay algo muy importante que es el derecho constitucional de los colombianos a la comunicación. Todos tenemos derecho a comunicarnos. Si hay un municipio que está restringiendo el despliegue de la infraestructura, pues lo que está haciendo precisamente es eso, restringir la posibilidad de que podamos utilizar esa infraestructura. ¿Y qué hemos encontrado? Principalmente que en Valledupar existen restricciones en términos de distancias para el uso del despliegue de la infraestructura. Hay una limitación de 150 metros entre estaciones, entre antenas de celular y hay una distancia mínima de 200 metros entre una estación de estas y una escuela, un hospital, un centro geriátrico, que lo que hace es generar la imposibilidad de que los operadores desplieguen infraestructura para generar más cobertura y mejor calidad de servicio. Que quedan huecos de esa cobertura donde el servicio no se presta en buena calidad y entonces empiezan los usuarios a quejarse porque no tienen un buen servicio que le presten a los operadores. Doctor Germán Baca, esta pregunta nos la hacen de Casanare. Nos dicen que Valle Amparo, Casanare es un municipio con 36 habitantes. La señal cuando llueve o cuando se salga es pésima. Quedamos incomunicados totalmente por las fallas en la señal y la población considera que la potencia en las antenas es perjudicial para la salud. La pregunta es, ¿qué podemos decir ante esta? ¿Qué podemos decir ante esta situación y qué propuestas se le puede hacer? Vea, ese no es un problema solamente de Casanare, eso pasa en todo el país, en muchos municipios. Principalmente lo que hay es un mensaje erróneo a los ciudadanos frente a los posibles efectos de las señales tanto de los celulares como de las antenas. Lo cual, si bien la Organización Mundial de la Salud ha dicho que puede haber efectos perjudiciales, no es tan cierto desde que se utilicen todas las precauciones necesarias. Entonces el mensaje es claro, las antenas no causan ningún tipo de daño para la salud humana desde que tenga las precauciones necesarias. Teniendo eso en cuenta, hemos identificado que esas prohibiciones frente a las antenas son el principal enemigo del despliegue de infraestructura. Entonces, por un lado los ciudadanos están pidiendo que haya mejor calidad del servicio y por el otro lado están creyendo algo que no es cierto y es que las antenas les hacen daño. Entonces, el mensaje es claro por parte de la CRC, no es cierto que las antenas hagan daño y si queremos mejor servicio tenemos que, tanto los alcaldes como los ciudadanos, darle vía libre a que puedan instalarse antenas en los municipios. Doctor Germán Bacá, por último, ¿qué papel es fundamental desempeñar? ¿O cuál es la importancia? ¿Cuál es el papel que tienen los vocales de control en la CRC? Los vocales de control son claramente los representantes de los ciudadanos y de los usuarios. Entonces, este es un mensaje además de invitación y de responsabilidad para los ciudadanos y es que muchas veces tenemos una posición frente al operador y cómo prestan el servicio, pero no cumplimos con nuestros deberes principales y es conocer cuáles son nuestros derechos. Entonces, los vocales son los principales llamados a transmitir cuáles son esos derechos y por eso, tanto a los vocales como a los ciudadanos los invitamos a que participen a los procesos de regulación de la Comisión. En este momento estamos en dos muy importantes, el nuevo régimen de usuario y el régimen de calidad que son directamente relacionados con los usuarios. Entonces, esa es la invitación que hacemos desde la CRC, que participen, que se acerquen a la CRC, que nos cuenten las inquietudes y que hagan sus comentarios. Partiendo del fondo que estamos en la Ciudad de Bogotá y que sabemos que han existido algunos inconvenientes en cuanto a la instalación de antenas y demás por los mitos que existen con respecto a este tema, partiendo de allí, ¿cómo han visto ustedes el proceso de las comunicaciones y el proceso de las comunicaciones en la Ciudad de Bogotá? Eh, pues que no hemos hecho un análisis detallado de cómo se presta el servicio, puede que tengamos algunas mediciones, digamos, no las tengo aquí a la mano como para contarles exactamente de esas mediciones que hemos extraído, pero en este momento lo principal que hemos identificado son esas restricciones al despliegue de infraestructura. Ya mencionaba que existen restricciones en el plan de ordenamiento territorial de distancias entre antenas o distancias de antenas con cierto tipo de sitios, digamos, hospitales, escuelas y demás, que generan un problema en el despliegue de infraestructura y en la posibilidad de proveer a las personas que viven en Valledupar de tener un buen servicio y con buena calidad. Enviamos unas comunicaciones este año, una fue el 6 de abril, a la alcaldía y a la Secretaría de Plenación. No recibimos respuesta, hicimos unos requerimientos adicionales solicitando que nos dieran respuestas sobre esas comunicaciones de acuerdo con lo que está establecido en la ley, en los plazos establecidos en la ley. Y hasta el mes de julio recibimos una respuesta donde el municipio nos informa que no está de acuerdo con el concepto que le da la Cere C. Entonces, pues es muy difícil para la Cere C tratar de modificar por un alcalde o por un consejo municipal esas reglas. Lo que seguimos es con nuestra intención de asesorar, apoyar a los municipios en hacer esa modificación. Sabemos que desde el punto de vista técnico es difícil entender algunos de los aspectos relacionados con ese despliegue, pero para eso está la Cere C, para que los apoyemos y los acompañemos en el proceso de entender cuáles son las mejores reglas y cómo promover no sólo que los usuarios tengan una buena calidad de servicio, sino también la competitividad de la ciudad. Si la ciudad no despliega servicios de comunicaciones, pues va a perder competitividad con otras ciudades en el país. Entonces, lo que queremos es acompañar a las ciudades a que se encarguen de lograr que esos beneficios vengan para sus regiones. Yo le quiero dar un ejemplo práctico de ese problema de las antenas. Ustedes alguna vez han ido a la zona rural con un celular. ¿Cuánto les dura la batería? Pues era mucho menos que la ciudad. ¿Por qué? Porque el teléfono, como no tiene cobertura, empieza a ser más potente, a mandar más potencia. Así que en vez de producir menos potencia, produce más potencia. ¿Por qué? Porque necesitamos más antenas. Entonces, no permitir la instalación de antenas es contraproducente. Al final del día lo que va a producir es más problemas que beneficios. ¿Eso quiere decir que el apoyo de ustedes podríamos trabajar en, en vez de, de capacitación a la población, a la comunidad en general, para que puedan entender cómo sería el beneficio y cuáles serían los próximos contas que traerían la instalación de las antenas dado los cárceles que hay en contra? Hubo un foro que se hizo, creo que hace un mes, mes y medio, aquí en Valledupar, sobre el tema de despliegue, para explicar esas, digamos, cuáles eran esas condiciones. Y el ejercicio que hacemos desde la CRC es traer esos elementos técnicos y tratar de generar, a través del lenguaje súper básico, que la comunidad entienda y que las personas que toman decisión entiendan. Hicimos, yo particularmente estuve, hice ese ejercicio con Cali y con Cartagena. Fuimos a discutir con los secretarios de Plenación y las personas que preparan los documentos para tomar esas decisiones e inclusive les dimos sugerencias sobre la redacción de cómo deberían quedar escritos los artículos para que esos fueran artículos que se discutieran dentro de las decisiones del Consejo. Esa labor la podemos cumplir en la CRC, podemos venir acá, asesorarlos, acompañarlos para buscar un balance entre, obviamente hay que tener unas reglas para el despliegue de infraestructuras, pero también promover la competitividad y la buena calidad de servicios de esos servicios de comunicación.